Pero cuando son las 8 de la mañana con 27 minutos, también otro hecho que se ha suscitado siempre en el norte del país y como un servicio social a su familia se lo damos a conocer. Y es que ha muerto esta mañana en su silla de ruedas el señor, quien en vida fuera, Carlos Alberto Mejía, de 58 años de edad. Él residía en el sector de la colonia Rivera Hernández, en San Pedro Sula, y pues esta mañana ha fallecido en su silla de ruedas. Él falleció, no sabemos las causas exactamente por qué él habría fallecido, pero estamos observando estas imágenes y a su familia y a sus amistades. Le damos a conocer esta información. Él respondía al nombre de Carlos Alberto Mejía, de 58 años de edad, y residía en el sector de la Rivera Hernández, en San Pedro Sula. Bueno y seguimos con más noticias.